Bien, vamos a empalmarnos nuevamente con la señal en vivo y directo desde el Estado Zulia con la llegada del presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Llenazo total en la avenida Cuatricentenario de Maracaibo, en el Estado Zulia, recibe a esta hora el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario que lo ha acompañado durante esta campaña electoral, Simón Bolívar acá, en la tierra del sol, amado a su candidato del próximo 20 de mayo, el candidato al Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Recordemos que la meta es alcanzar un millón de votos en esta entidad de los 10 millones de lo que ha pedido el candidato de la paz, de la patria, continuar profundizando la paz en el país, así como también la protección social a través del carnet de la patria y las misiones y grandes misiones. Durante su campaña ha reiterado la necesidad de ir a una renovación económica, a ese golpe frontal contra las mafias criminales. Ha pedido al pueblo chavista no dejarlo solo. También ha convocado un gran diálogo nacional luego de ser reelecto para el periodo 2019-2025. Una campaña llena de amor, de esperanza, de paz, donde ha predominado la lealtad del pueblo venezolano. Lo que se evidencia a esta hora, casi las 5 de la tarde, en la avenida Cuatricentenario de Maracaibo, en el estado Zulia, es la esperanza del pueblo venezolano. La lealtad, el amor. Y han dicho que Nicolás Maduro es garantía de la paz en Venezuela. Por eso, el próximo 20 de mayo ya están preparados para ejercer su derecho al voto. Recordemos que en la entidad Zuliana, 2.500.000 votantes están registrados acá en el Consejo Nacional Electoral, en el padrón para más de mil centros electorales que estarán habilitados. Podemos comentarles a esta hora que lo que podemos apreciar en cada una de estas concentraciones y movilizaciones, desde tempranas horas, el pueblo se ha bañado de pueblo el candidato del Frente Amplio de la Patria. Agradecido tanta lealtad, tanto apoyo. Zulia es el estado con mayor número de votantes. Está presente el gobernador Omar Prieto, así como también el alcalde del municipio Maracaibo, Willy Casanova, y el alcalde del municipio San Francisco, entre otras autoridades que lo acompañarán a tan solo horas de este cierre de campaña electoral que ha fijado el Consejo Nacional Electoral hasta este 17 de mayo. Ya lo dijo el comandante, pero como rura de hena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela. Ya está aquí el candidato de la esperanza, de la prosperidad económica. El que se parece a ti, el pueblo presidente. El presidente pueblo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¿Qué pasó, Maracaibo? Recibelo con tu amor. Arriba, Zulia. Arriba, Maracaibo. Aquí está. Llegó, llegó, llegó Maduro. Ok. El candidato. Eso es seguro. De la familia. Y yo soy Maduro. ¡En los clausos, güey! Y el pueblo muerta con Maduro. Y con Maduro. ¡Chucho! Diga lo que digan, hasta la victoria siempre. Otra Venezuela, que Maduro va de frente. Siente que la revolución va cambalgando, que justo a él el pueblo de Venezuela está luchando. Levanta la cara y seguire hacia adelante. Para trabajar con fuerza en esta tierra está brillante. Cerco de las misiones y en plancha más juvenil. Y el cargo de la mamá de la honor. ¡Vámonos, güey! Sube la mano, panita. Baila el sondreno en trapita. Porque vamos a ganar. ¡Oe, oe! Sube la mano, manita. Baila el sondreno en trapita. Porque vamos a ganar. ¡Oe, oe! ¡Fue el rap, la V-Chel y todos juntos! Somos Venezuela, el susto ser en conjunto. A nuestros presidentes que es obrido y de los barrios. El protesto del pueblo que es chavista y su editario. ¡Sulta! Todos con Maduro. ¡Ok! Levanta el futuro y el pueblo manda con Maduro. ¡Tú lo sabes! ¡Dale tu amor, Julio! ¡Ajá! Levanta el futuro y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡Ajá! Levanta el futuro y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Sube la mano, manita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué boco, Nicolás! ¡Eso es seguro! ¡Ué! Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna y arena. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela, por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza, de contar con la nobleza, de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Todos coma duro! ¡Ajá! Levanta el futuro y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Todos coma duro! Levanta el futuro y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Todos coma duro! ¡Eso es seguro! ¡Todos coma duro! ¡Eso es seguro! ¡Chucho! ¡Grengan lo que digan atrás de mi rato! La victoria siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Consciente que la revolución va a cabalgando Que junto a él el pueblo es Venezuela Para levantar la cara y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Se dijo en las misiones y es planchama juvenil Y el carro de la mano a la obra Sube la mano panita Baila el sombrero en nuestra pista Porque vamos a ganar Oh, eh, oh, eh Sube la mano panita Baila el sombrero en nuestra pista Porque vamos a ganar Oh, eh, oh, eh Y todos juntos Somos Venezuela, el truco será en conjunto A nuestro presidente que es pobre Y de los barrios El protector del pueblo que es chavista y solidario Todos con Maduro Lealta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Tú lo sabes Eso es seguro Todos con Maduro Ok Lealta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Arriba, arriba, suba Todos con Maduro Ajá Lealta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Eso es seguro ¡Y a las cinco de la mañana! ¡Con el toque de Diana, todo el mundo a votar! ¡A las cinco de la mañana! ¡El domingo tiene ganas! ¡Muera! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la muda y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la muda y el amor! ¡Batalla Carabobo! ¡Memoria, tesoro! ¡El bolivariano de templo y honor! ¡Viene boligarcas al paso grande! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Dame más retorno aquí, por favor! ¡Gracias! ¡Que levanten las mujeres combatientes del Zulia las manos para recibir al protector de la patria, la familia del Zulia! ¡El pueblo del Zulia de Maracaibo! ¡Los que aman a Venezuela, que levanten las dos manos! ¡Todos amamos a Venezuela! ¡Nos une el amor! ¡El amor por Venezuela! ¡Vamos, Nico! ¡Pide el pueblo! ¡Así que ponme ahí! ¡Vamos, Nico! ¡Arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Una! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡No escucho! ¡Vamos, Nico! ¡Escucho todo el posible! ¡Arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡16! ¡Vamos, Nico! ¡16 de mayo! ¡Tres días y un lindo amanecer de patria, de victoria, de soberanía, de independencia! Yo le pregunto al Zulia, desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su amor, el 20 de mayo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Una manito. Son 5 millones que son buenos, pero no necesitamos 5 millones, necesitamos 10. Otra manito, son 10. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 10 millones de votos para el pueblo, para la victoria, para la patria, para todos los venezolanos. Por ahí el imperio quiere imponernos un gobierno, pero aquí no mandan los gobiernos extranjeros. Aquí manda, aquí manda, aquí manda el pueblo. Otra manito arriba, rapidito. Bueno, que la chinita nos bendiga, nos ampare, nos favorezca, que aleje a los gringos del imperio norteamericano, que dejen de estar haciéndole la vida difícil al pueblo bolivariano, revolucionario, socialista y chavista, que se olviden de nosotros, que nos dejen tranquilos y que en nombre de la democracia y la libertad no sigan tirando bombas en el mundo. Chinita, ilumínalos por favor. Amén. Compañeros, de inmediato, hermanos, hermanas, familia, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos Venezuela. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las palabras del gobernador bolivariano del estado, Zulia. Un fuerte aplauso y una ovación de cariño y amor para Omar Prieto. ¡Chávez vive! Bueno, camaradas, agradecerle nuevamente a la fuerza, al ánimo y a la esperanza que el Zulia tiene y ha colocado, por fuerza y voluntad de Dios, en nuestro comandante líder, el presidente Nicolás Maduro. Un fuerte aplauso del Zulia, líder. Al comandante de la revolución, el que ha llevado la bandera a la victoria, el que ha sido leal al comandante Chávez, el que ha sido leal a nuestros hijos, a nuestros nietos y el que va a ser el 20 de mayo nuevamente presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante Maduro, nuevamente bienvenido al Zulia. El Zulia, que el 20 de mayo le va a dar un millón de votos para garantizar los 10 millones de votos en toda la patria bonita. Presidente, este pueblo, estos jóvenes, estos padres, estas madres, han decidido no rendirse jamás. Han decidido batallar hasta el final. Han decidido acompañarlo para garantizar el futuro seguro para nuestros hijos y el futuro seguro para nuestros nietos. Quiero decirle, presidente, en nombre del pueblo zuliano, con nuestra China, con nuestro San Benito, con nuestro Rafael Urdaneta, con nuestro pueblo entero, decirle, presidente, que el que ha buscado el mal nunca ha conseguido el camino, pero el que ha buscado el bien para el pueblo consigue la lealtad y el amor a su pueblo. Usted tiene la lealtad y el amor del pueblo del Zulia para la victoria contundente el 20 de mayo. Chávez vive hasta la victoria siempre. Con Dios, con Chávez y con Maduro venceremos. Bienvenido, presidente, Nicolás Maduro al Zulia. Los dejo con el camarada, líder, victorioso, Nicolás Maduro. ¡Qué molleja! ¡Qué molleja de concentración! ¡Hasta más allá del puente, de la pasarela, de la carretera! ¡El oeste de Maracaibo, de punta a punta! ¡Y lo que provoca es cantar! Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta, corazón se me salta Sin darme cuenta siento y sin querer estoy llorando La chinita y papá Dios pasean por el saladillo Y están aquí con nosotros dándonos todo su brillo La chinita y papá Dios pasean por el saladillo Y están aquí con nosotros dándonos todo su brillo ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva la patria buena! Aquí en la avenida Cuatricentenario ¡Aquí estuvo Chávez! Ahí está una pancarta que lo recuerda Pancarta de hace seis años La campaña admirable Y él con su fuerza y con su espíritu está aquí diciéndonos ¡Vamos Maracaibo! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos Zulia! ¡Vamos a la victoria! Hoy estoy cerrando la campaña electoral por todo el país Hemos recorrido los 23 estados Varias veces Y Caracas Las 24 entidades federales del país Hemos ido De punta a punta De Tucupito De Tucupita a San Fernando de Apure De Cabimas a Barcelona De Puerto Ordaz a Guarena De Catia a Varina Hemos ido de punta a punta Recorriendo y recogiendo de ustedes La fuerza, la energía Y recogiendo del pueblo venezolano un mandato Un mandato que asumo Un mandato que me ha dado al pueblo Maduro no nos falle Maduro ve pa'lante Maduro estamos contigo Y he venido a Maracaibo A cerrar esta campaña electoral admirable Esta campaña electoral heroica He venido a Maracaibo Porque Maracaibo está llena de luz De energía De brillo propio Porque Maracaibo da suerte He venido a pedir de ustedes sus bendiciones Y sus oraciones He venido a pedir de la mujer Zuliana Todo su amor Todo su compromiso Todo su apoyo Cuento con ustedes Mujeres del Zulia Cuento con ustedes Mujeres del Zulia He venido a pedir el apoyo De los hombres guerreros De esta tierra Histórica Cuento con ustedes Hombres del Zulia Y he venido a pedir La compañía Cercana Para que marchemos juntos A toda la juventud de Maracaibo A toda la juventud del Zulia Cuento con la juventud del Zulia Mujeres Mujeres Hombres Jóvenes Miren esa gente encaramada allá Qué cosa tan fabulosa Vale Vamos a darle un aplauso A los encaramados Por aquí otros encaramados Aquí esta juventud Estos niños Niñas El pueblo desbordado El pueblo desbordado Los vecinos La vecina Ya mira Qué bonita Mira Con sus 10 millones Se puso un cintillo de 10 millones Eso lo tiene desde la época de Chávez El pueblo guarda como un tesoro El pueblo guarda como un tesoro Todos los recuerdos De esta época maravillosa De lucha Yo vengo a Maracaibo No solo a cerrar la campaña Campaña heroica Sino vengo a anunciar Las nuevas victorias de la patria venezolana Yo le pido a los medios de comunicación Internacionales Que digan la verdad de Venezuela Que vean El que tenga ojos El que tenga oídos Como dice la Biblia Que tenga ojos Que vea Y que los abra bien El que tenga oídos Que oiga Y que oiga bien el rumor de un pueblo Venezuela es un país democrático Con la elección del próximo domingo Habremos completado 24 elecciones Apenas en 19 años No hay un solo país del mundo Que haya hecho tantas elecciones Es más Tenemos un récord En los últimos 10 meses Con la elección del próximo domingo Habremos hecho Habremos hecho cuatro elecciones en fila En 10 meses En 10 meses Único país del mundo Ningún país en Europa En América Latina Ningún país Ni Estados Unidos Ni Estados Unidos Ha consultado a su pueblo Cuatro veces en 10 meses El 30 de julio El 30 de julio Pasado Ustedes eligieron La poderosísima Y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente ¿Se acuerdan? El 15 de octubre Ustedes salieron a elegir gobernador Y aquí tenemos a Omar Prieto Gran gobernador del pueblo El 15 de octubre El 10 de diciembre Salieron a elegir Alcaldes y alcaldesas En los 335 municipios del país Y aquí tenemos entre otros A Willy Casanova El Willy de Maracaibo Y en 10 meses Ahora apenas el 20 de mayo Menos de 10 meses Ustedes saldrán De manera soberana Y de manera libre A elegir Presidente de la República Bolivariana De Venezuela En ejercicio pleno De la soberanía Que el mundo sepa la verdad Que se le diga la verdad Al mundo entero Venezuela Venezuela tiene un pueblo Oculto Con valores Tiene un pueblo educado Y tenemos una democracia Poderosa Participativa Una democracia Protagónica Una democracia Del pueblo Los poderes imperiales Del mundo Han pretendido Someter a Venezuela Y dominarnos En los últimos días Hemos visto Como el imperialismo Norteamericano Se volvió loco Han salido No menos de 20 Voceros imperiales A decir Que suspendamos Las elecciones Ellos me dicen Maduro Ustedes saben Cómo se pronuncia Maduro En inglés Maduro Maduro Suspende las elecciones Ya Maduro Y Maduro Les dice Con el pueblo Yankees Váyanse Al carajo Viejo Gringos imperialistas Váyanse Al carajo Mismo Porque el domingo 20 de mayo Llueva Truene Relampague Habrá elecciones Presidenciales En Venezuela Y el pueblo Y el pueblo Y el pueblo Saldrá a decidir Su futuro Jóvenes de mi patria No exageros Cuando digo Que el próximo domingo Se decide El futuro De 30 años El próximo domingo Se va a decidir Lo que va a suceder En esta tierra Para los próximos 30 años Ustedes Están jóvenes Nosotros También Jóvenes Con experiencia Somos nosotros Ustedes Son jóvenes En la primera edad Yo llamo a la juventud Juventud Máximo compromiso Juventud Hay un solo camino Es la democracia Es la libertad Es el voto popular Juventud Sal a votar Juventud Tempradito Y dale ejemplo Llamo a la juventud A unirse En defensa de Venezuela Porque la historia Que estamos escribiendo Es una historia Grande Y les pertenece A ustedes A la juventud De la Venezuela De hoy Confío en la juventud Confío en la juventud También quiero enviarle Un mensaje A la clase media Zuliana A la clase media Maravina A la clase media Venezolana A la clase Empresarial Ustedes saben Quien soy yo Y pueden confiar En mi Tengo aquí El plan de la patria Y tengo muchos planes Para la clase media Para protegerla A través Del carnet De la patria De la gran misión Vivienda Venezuela De los programas De crédito Para la producción Quiero Enviar un mensaje De paz Y además Un mensaje De unión A toda la clase media Venezolana Y decirle Vengan junto al pueblo Vamos que juntos Es posible Vamos que Venezuela Necesita de todos Y de todas Para poder avanzar En paz Hacia la prosperidad Avanzar Hoy una periodista De un medio Internacional Al Yacira No sé si está presente La periodista Le doy mi saludo Lucía ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el apellido Newman Me preguntó En una rueda De prensa Allá en el río Orinoco Entre el Orinoco Yo vengo del Orinoco Ahorita Entre el Orinoco Y el Caroní En Puerto Ordaz ¿Por qué Usted promete Hacer cosas Después del 20 de mayo Que no ha hecho todavía? Y yo le contesté Son muchas las cosas Que estamos haciendo Contra la guerra económica Muchas Pero Como sucedió Hace un año Contra la guarimba Los periodistas Me preguntaban lo mismo ¿Por qué usted Convoca una Asamblea constituyente Para la paz Y no logra la paz Ahora? Y yo le dije Porque necesito Un poder constituyente Para derrotar Las guarimbas Para derrotar A los violentos Y fuimos a votar El 30 de julio Y derrotamos Las guarimbas ¿Se acuerdan? Sí ¿Lo logramos O no lo logramos? Sí Porque necesitamos El voto del pueblo Necesitamos Mandar un mensaje Claro A los violentos Y a la oposición Y solo Con el voto Del pueblo Es posible Lograrlo todo Se instaló La asamblea Nacional Constituyente Y se acabaron Las guarimbas Se acabó La violencia Lo mismo Les digo Hoy Estamos haciendo Muchas cosas Pero falta Hacer muchas más En Venezuela En Venezuela Hace falta Un gran cambio Económico Necesitamos Grandes cambios En la economía En la economía Diaria Necesitamos Una nueva economía Tanto en el sector Productivo Como en la distribución Pero sobre todo En el comercio Y en el sistema De precios Que es donde Roban al pueblo Necesitamos Un gran cambio Económico Y quien va a hacer Ese cambio Económico La oposición Henry Falzón O el pueblo O Maduro Si soy yo Estoy preparado Estoy listo Y si ustedes me dan El poder que les pido El poder del pueblo El poder del voto El 20 de mayo Yo encabezaré Una gran revolución Económica De grandes cambios Necesarios Para la vida del pueblo Para la paz económica Para la estabilidad Necesaria del país Se lo juro Así será Por eso necesitamos Una gran victoria El 20 de mayo Este sol se cargó Este sol se puso Mollejú Se puso Radiante Y si el sol Está radiante El pueblo Está radiante También Sigue llegando Gente Nahguara Sigue llegando Gente Un saludo A la VCH Del PSUV Un saludo Revolucionario Al gran polo Patriótico Al PCB Al PPT Al MEP Al Movimiento Evangélico Ahora A Podemos Alianza Para el cambio Un gran saludo Un gran saludo Al Movimiento Somos Venezuela Todos tenemos que unir Nuestras fuerzas Compatriotas de Maracaibo Compatriotas del Zulia Ha llegado la hora Se acerca el día Nos faltan solo tres días Y tenemos que unir la fuerza En la familia En la comunidad Tenemos que unir la fuerza En los CLAP Mi saludo a los CLAP Del Zulia Tenemos que unir la fuerza En los consejos comunales En las comunas Tenemos que unir fuerzas Espirituales Pedirle al Padre Creador Que nos bendiga Pedirle a la Chinita Que nos dé Su protección Pedirle a Jesús Al Cristo Redentor Que esté con nosotros Con sus bendiciones Y con todo su amor Tenemos que unir Todas las fuerzas espirituales De la patria Tenemos que unir Todas las fuerzas Políticas y sociales De la patria Tenemos que unir Todas las fuerzas De la familia Venezolana Y prepararnos Faltan tres días Se acerca la hora Levanten la mano Los que van a salir A votar A las cinco de la mañana Cinco de la mañana Levanten la mano Los que sacaron El carnet De militantes Del PSUV ¿Cuántos Carnetizados Del PSUV Hay en el Zulia Gobernador Gobernador Por favor Acompáñenme aquí Y el Willy Casanova También Vente Willy Micrófono Por favor Para los compañeros Un aplauso Para estos dos jóvenes Gobernador Y alcalde Y alcalde Las dos autoridades Más importantes Hay del Partido Socialista 575 mil Presidente Casi 600 mil Bueno Yo le hago un llamado A todos los que tienen El carnet Del PSUV Bueno Vamos a hacerle un llamado Desde cerquita Pues aquí estoy Les hago un llamado A todos los que tienen El carnet Del PSUV A ir a votar A las 5 de la mañana El sábado No hay guarapita El sábado No hay rumba Nos acostamos Temprano el sábado ¿Verdad? Cero guarapita Descansado Tranquilito Nos levantamos Temprano Y a las 5 de la mañana Todos a los centros De votación A ejercer su derecho Y su deber 5 de la mañana Y luego Los que ya votaron A buscar por lo menos A uno A uno por lo menos A buscar Para llevarlo A votar Porque la meta Del estado Zulia Es sacar Un millón De votos Para la patria Un millón De votos Para Maduro Y la revolución Un millón De votos ¿Qué te pasa A ti Y mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó A tu sobrino? ¿Tu sobrino ¿Tu sobrino se perdió? ¿Qué edad tiene? Si ese es un manganzón Ya grandote Que se va a perder Mi hija Deja de llorar Y se va a aparecer Y se va a aparecer 14 años ¿Cómo se llama? René Bernal ¿Dónde está René Bernal? Se está pegando Una fría Por allá Está grandote Mi hija 14 años René René Venid a mí René ¿Dónde está René? Allá está René Con un poco de muchachos Vale Deja el llanto Mija Yo la veía Angustiada ¿Y qué pasará? Allá está Mira Con los muchachos René Salúdame Mijo Cinco de la mañana ¿Quiénes de ustedes Tienen paraguas? ¿Quiénes no tienen paraguas? ¿Quiénes de ustedes Tienen un plástico viejo? Un poncho ¿A quiénes de ustedes A ustedes les gusta Mojarse en la lluvia? Porque dicen Que el domingo Va a llover Y si llueve Ustedes van a votar Que se cumpla La consigna Si el domingo Llueve Llueva Truene O relampaguee El pueblo Sale a votar Masivamente A las cinco De la mañana Cuando suene La Diana Carabobo La Diana del Pueblo Los que quieran patria Vengan conmigo Vamos a ganar a voto Vamos con el comandante Marchemos al combate Por la duda Y el amor Vamos a Carabobo Vamos con el comandante Marchemos al combate Por la duda Y el amor Batalla Carabobo Memoria Tesoro El bolivariano Detente el honor Tiene Oligar Y el amor 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 Luchamos con valor Con plenecí Gritamos libertad El cielo El que ha brotado Pesajeando tempestad Con fe y razón Enchidos de emoción El batallón Que entona la canción Por la Diana Carabobo Creíble como sigue llegando gente Allá en el fondo No sé si podemos hacer una toma Sigue llegando gente Vente pues camarógrafo Vente con tu toma Vente Vente para acá papá No vale por favor Aprende vencir Por favor Vamos a mostrarle A Venezuela entera Como dos kilómetros De la avenida Cuatro y centenaria Están de bote en bote En la manifestación Más grande Que jamás Se haya hecho En Maracaibo En tiempos de revolución Naguará pues Ahí está Maracaibo ¿Quién gana el 20 de mayo? ¿Quién gana el 20 de mayo? Gana el pueblo Si gana Maduro Porque Maduro es el presidente pueblo Gana el pueblo Y que el mundo respete La soberanía Y la decisión Del pueblo venezolano Venezuela tiene derecho Elegir Y lo va a hacer De manera libre Yo le hago un llamado A todo el pueblo Sin distingo De opinión política De religión De credo Sin distingo Ni exclusión Yo le hago un llamado Desde Maracaibo En la más grande Movilización Que jamás haya visto Maracaibo En su historia Le hago un llamado A salir a votar El domingo 20 de mayo A votar con conciencia A votar por su libre elección Pero votar Llamo Llamo al pueblo de Venezuela A votar Vamos señor A votar Vamos muchacho A votar Vamos compañero Trabajador Vamos empresario Comerciante Maestro Maestra Vamos a votar Los llamo a votar Llamo a las maestras Y a los maestros ¿Cuántos maestros hay aquí? Los llamo a ustedes Como líderes A los médicos Médicas Enfermeras A los profesionales A los estudiantes Por ahí me estaban pidiendo En una pancarta Una nueva sede de la UNEFA Para Maracaibo Gobernador Coordine con el ministro Juven Roa Y dígale que acabo de aprobar La construcción De una nueva Y moderna sede Para los estudiantes De la UNEFA De Maracaibo Aprobado Y me presentan El punto de cuenta De inmediato Maracaibo Es imposible Ver algo más maravilloso Que esto Es imposible No emocionarse Al ver a un pueblo En las calles Así debemos estar Siempre Zulia Pueblo de Venezuela Siempre movilizados Siempre unidos Siempre en las calles Siempre dispuestos A dar el paso adelante Cuando la patria Te llama Te felicito Maracaibo Te doy las gracias Maracaibo Y juro Frente a ustedes Este hombre Que está aquí Ustedes saben Quien soy yo Ustedes me conocen Bien Este presidente Pueblo Que está aquí Este hijo Del comandante Chávez Que dejó aquí Defendiendo su legado Quiero en el cierre De mi campaña Por las regiones Del país En Maracaibo Jurar Frente a ustedes Juro Frente al pueblo Frente al pueblo De Maracaibo Juro Frente al pueblo Del Zulia Juro Frente al pueblo De Venezuela Que no dé descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Y que si ustedes Me hacen presidente Presidente de la República Bolivariana De Venezuela El próximo domingo 20 de mayo Yo haré Valer ese voto Y haré una gran revolución económica Que busque soluciones Para nuestro pueblo Y llevaré a Venezuela Hacia el estado De una Venezuela potencia Lo juro en Maracaibo Lo juro por mi ser Lo juro por mi vida Te amo Maracaibo Te amo Zulia Hasta la victoria siempre Que viva la victoria Del 20 de mayo Que viva el Zulia Que viva Maracaibo Gracias Maracaibo ¿Dónde está el Zulia? ¿Dónde está el Zulia? Aló, 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 aló Volvó Dios nuevo el jubilo Porque en el tiempo perduro Soltando coplas al viento Por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar Que el presente es el futuro Con 10 millones Por el buche El presidente Maduro No volverán los corruptos Por Dios santo Se lo juro Por la espada de Bolívar La flecha de Huayca y Puro Por la memoria del Chávez El triunfo será seguro Porque este 20 de mayo El presidente es Maduro Olviden las amenazas Las cosas no son ajuguros El sabio pueblo Lo dice con gloco no de aventuro Con el carnet de la patria Se siente el pueblo seguro Con 10 millones Por el buche El presidente Maduro A Nicolás no le gana Ni que le sube Conjuro Vamos mi pueblo Palante Poco a poco Y siga puro Al demonio del imperio Se le puso el mundo oscuro Pues duérale Y a quien le duele El presidente Es Maduro Eso es Eso es Eso es Pedro ha respaldado Gas, pedreo No lloro puro Con 10 millones Por el buche El presidente Maduro Por ser un hombre de paz Humilde, doble y seguro Si podemos Somos malos Grito firme y bien duro No le vamos a entregar El país De estos amuros Porque este 20 de mayo El presidente es Maduro El presidente es Maduro 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 Tu linda Tu linda tierra Para ti va con orgullo Ay, con orgullo Y te defiendo Venezuela No importa Que pierda todo Ahí va mi sangre Con ella La perdió Simón Bolívar Miranda y Sucre En la guerra Yo hasta mi vida La pierdo Hoy la pierdo Hoy la pierdo Hoy la pierdo Por esta tierra Tan bella Para mostrarte Te ruño Verte te ruño Que todavía Hay quien te quiera Y un aplausos Y un aplausos Y un aplausos revolucionario Verás Verás Verás, ¿verdad? Verás tú de qué manera Verás tú de qué manera Porque siento que quererte Es muy poco Venezuela Mi cuerpo se encuentra vivo Se encuentra vivo Quiero enterrarme por ella Quiero que mi grito se oiga Verdad se oiga Por su río y sus praderas Del oriente Hasta occidente Y occidente De norte A sur Por donde quiera Para que sepan Quién soy El buen hijo De esta tierra Mi cuerpo Estará tu orden Allá tu orden Reclámalo Cuando quieras Que yo te estaré Esperando Allá esperando En tus ánganas Tan bella A Maracaibo Y el Zulia Verdad y el Zulia Con mi canto Los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben En todo el mundo Que este 20 de mayo El ganador Es maduro Del Zulia Hasta Cumaná Diapuria del Tamacuro Por pueblos y caseríos Se escuche una voz Muy duro Que este 20 de mayo El ganador Es maduro El hombre que representa La esperanza Y el futuro Es el comandante Obrero Hombre de ideales Puro Hijo de Simón Bolívar De Chávez Y Huaycaipuro Prepárenselo Zuliano Porque va A ganar Maduro Aquí está Nicolás Maduro Los que van a votar Por Nicolás Maduro Levante la mano Arriba Zulia Soy un cantador llanero Verdad llanero En mi canto Los saludo Con mi corazón llanero Al pie El arpa Les juro Que este 20 de mayo Votaremos Por Maduro Son 10 millones De votos Verdad de votos Según lo que yo calculo El pabellón De 8 estrellas Con el himno Y el escudo Saldrán todos a la calle A darle el voto a Maduro Hoy el águila norteña Nos ronda como Zamuro Codiciando la riqueza De este país lindo y puro Zoro diamante Y coxina Alcoltán Hidrocalburo Pero nunca volverán Mientras gobierne Maduro Que viva Chávez Que viva la revolución bolivariana Que viva Maracaibo Y con esta gran movilización Del pueblo de Zulia Desde el sector 4 Y centenario Finaliza esta campaña electoral Acá en la entidad Zuliana Hemos visto La gran movilización Y el apoyo Al candidato Del Frente Amplio De la Patria Más de un kilómetro De pueblo Los espera Que en esta entidad Del candidato De la paz Nicolás Maduro Alcance El millón de votos De esos 10 Que ha pedido Antes Justamente Para el 20 de mayo Es importante Además de destacar Que acá Están inscritos 575 mil Carnetizados Del Partido Socialista Unido de Venezuela Pero comentaba El candidato Nicolás Maduro Que ha sido impresionante La movilización Acá En Maracaibo Se ha roto Récord De participación En estas concentraciones Y es muestra De la lealtad De lo que ha sido Esta campaña Electoral Simón Bolívar De amor De paz De lealtad De esperanza Profundamente Agradecido Y emocionado El candidato Nicolás Maduro Ha dicho Al pueblo Zuliano Que no los va A defraudar Por lo que El próximo 20 de mayo Se estaría jugando La paz En Venezuela Y el pueblo De las calles Va a participar En esta nueva contienda Electoral Que sería La número 24 En 19 años De revolución Ven ustedes Los rostros Del pueblo Venezolano Que trabaja Que construye Desde sus balcones En las calles En las calles Con su carnet De la patria Con su tricolor Nacional presente Desde el pasado 22 de abril En esta campaña Electoral Que finaliza Este jueves 17 de mayo En el territorio Nacional Y con un kilómetro De recorrido Desde el estado Zulia Despedimos Esta transmisión Para venezolana De televisión Adelante De la patria De la patria De la patria De la patria De la patria